Te llamé y no me miraste, creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra y olvidé que te quería Te sentí y lo reconozco, pero hoy no me arrepiento De saberte dado tanto, hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Solo quise que supieras que ya no me interesas Porque todo lo pasado, terminó todo en tristeza Es por eso que te pido, que no vuelvas a mirarme Porque tengo a ese alguien, que hoy puede reemplazarte Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Gracias por ver el video